Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo En este vídeo vamos a Hacer el gameplay de modo carrera del FIFA 2020 Como vemos el pase atrás, como siempre Ansu Fati Con el número 9 de la Unión Deportiva En la tercera temporada Hemos sido Terceros en la temporada anterior En primera división En la primera temporada ascendimos a primera Hice unos fichajes En plan Del Zaragoza, un par de jugadores que destacaban Sobre todo me he basado En el feedback En los comentarios que le hacen a DJ Mario De los jugadores que tienen gran progresión y tal Y no me vino tan mal Por eso veréis que muchos de mis jugadores Son parecidos a los de él Son parecidos, no tengo lo mismo A ver Como jugar modo carrera Basándome En la última actualización Sí, Ansu Fati La temporada anterior lo he decidido Esta Fue mi gran fichaje Ya que me consiguen para Champions Lo traje Luis Suárez del Zaragoza Me lo traje También Es nuestra propiedad Luego tenemos Gente del Real Madrid Como puede ser Creo que es Raymier o algo así Que había cedido por dos años Así que con él Que es el que vemos aquí Que mete este gol Luego también A Pedri Del Barcelona También Cedido durante dos temporadas Aunque Ya veremos si Pedri Continúa o no Ya que en la temporada Esta ya es con Champions Y siguencias No sé Son cositas así Que se pueden ver Estamos en la antitemporada En la temporada En el que es Rosasuna Tenemos Rosasuna Es parecido Tienes como lo dijo Pero se supone Que es de otro lado Bueno Aquí era Chica Feliciendo el trofeo De la Guardia Me hice el fichaje Estaba cedido en Las Palmas Y me lo traje después Como en la primera temporada Que el resultado De muchos poderes cedidos Que le venían en Deportivo Pues fui Quitando Y luego Otros se fueron Parando la La Ápsula y tal Con ese Me he traído a G Y este año Como que Es que era el año pasado Por ahí el tercero Para Champions Que dije Pues me voy a traer A jugadores Muy buenos En caso de jurado Como se lo recomendaron A DJ Mario Pues me lo he podido traer Un poco más Vamos a ver Luego el fichaje de Tonali Todavía no lo tenía hecho Ahora mismo Pero Ya tenemos Casi a Tonali A las puertas El Este hombre Pues Es uno de los canteranos Esos que te va a dar a play Como no tiene Gran progresión Aceptamos Ofertas Que Que sean Iguales a su Que Mejoren su valor Y Adiós O sea Que son jugadores Yo necesito ahora mismo Jugadores de media Setenta y pico Ochenta Para la primera división Y sobre todo Para llegar al A Romero Me lo traje Porque Se lo recomendaron A DJ Mario Y me pareció buena opción Además Todos los jugadores Te estoy viendo Que también son Son jugadores De estos jóvenes Y que se pueden tener Luego Looning No No tenemos La cantidad Que el Madrid pide Todavía Aquí vemos Como vamos a negociar Con Con Cristian Romero Que no era argentino De verdad Es una temporada Quería reforzar Tanto defensa Que los otros Del campo Ya que notaba Que tengo Las dos sesiones Las dos sesiones Que os meté Y prefería De perderle a Chicho Ya que voy a Champions Pues creo que O sea Tengo mitad de temporada Creo que puedo Tener el nivel Y que me estoy quedando De aquí Estoy un poco Desnivelando Como ves Por supuesto Se va a quedar Totalmente cero Pero por supuesto Es que ya que este Viese Se me ha quedado Cominado O sea Que no fue Un poco A fichar Esto siempre Es un poquitín Ahora a mí me interesa Porque por este Voy a pagar Por ejemplo Una pasta Y este Al menos Me va a venir Bien O sea A lo mejor Yo soy muy generoso Igual que Que pasa A DJ Mario Pero bueno Yo soy un saldo Actual 60 y pico Se lo baja Aunque pide más Gracias por ver Necesito Y no 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 R-A de esto ya R-A de esto ya R-A de esto ya Tengo los 62 para fichar Y este año me los pienso gastar Ya os digo Os comento, por eso lo pauso Y BKM Y Rikipux Son buen centro del campo Y luego tenemos A Iván de la Guardia O de la Guardia, mejor Ruil de la Guardia O algo así Pero también está por ese mismo Varemo de medias ¿Y qué pasa aquí? Hemos fichado a Cristian Porque así Catena y Y Ampadu Tienen un central de más categoría Que ellos Y pudo ir Rotando bien Los laterales Curbelo y Wilson Pues son lo que hay Wilson Es joven Y puede seguir todavía de media Y ya cuando no tenga progresión Pues se le venderá Y se sacará Lo que se pueda Pedri, lo dicho Le queda un año más de cesión Al igual que a El Rey Mier De Real Madrid Y Dios, pero Puedo seguir contiendo con ellos A Sufati Porque es mi fichaje Porque sé que puede subir Mata y media Y Luis Suárez Porque DJ Mario Lo ha tenido Y le da un buen resultado Yo creo que Para mí era un fichaje también Y también soy seleccionador De la selección de Gales O sea, de Gareth Bale Ampadu Mi central también va a Gales Y ver ¿Qué más se llama este? Y Ransay Por ejemplo Pero más de esta rata Como veis En una plantilla Con edad de jóvenes Menos Menos Hay gente No sé Luego hay gente Que si te puede Que ir o no ir Como Aridai Que tiene Treinta y tantos años Que no le puedo hacer mucho Pero Es lo que tengo A día de hoy Usaje No Tampoco Catena El viejo Sino Tener ahí Una referencia Por si se me lesiona Al niño Si tengo un banquillo Amplio Pues mira Lo puedo aprovechar Copa del Rey Liga Champions Copa de la Liga Porque cuando somos campeones De la Copa del Rey Puedo hacer con esto Grandes cosas Bueno Puedo hacer aquí el vídeo